Y vamos para Snapseed. Snapseed es de Google, para los que estuvieron en el webinar pasado, se dieron cuenta que es una opción bastante interesante porque tiene muchísimas opciones. Listo. Bien. No se preocupen, no se estresen. Yo se las estoy mostrando en el iPhone, pero estas aplicaciones todas están probadas, que están también para Android. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Para que no digan, no, pero es que en el iPhone sí se puede y es que yo no lo puedo desarrollar. No, no se preocupen. En el iPhone y en el Android es exactamente lo mismo. De por si la brecha entre esos dos tipos de dispositivos ya no es tan amplia. Listo. Entonces, vamos a mi artesanías. Entonces, vamos a colocar esta de los balones de Mongeek. Listo. Bien. Esto es un balón de Mongeek. Ahora, si se dan cuenta, después de ver una tercera aplicación, ahora entienden que ya todas tienen una misma lógica. ¿Ven? Casi siempre los paneles de edición están en la parte inferior y tenemos opciones prediseñadas. Si las ven. Entonces, estas opciones prediseñadas es cuando necesitamos hacer una edición rápida, nada complicado, nada que nos lleve mucho tiempo. Ahora, cuando pasamos a la parte de herramientas, Snapseed tiene cualquier cantidad de herramientas. ¿Listo? Tiene toda la parte de editar imagen, recortarla, rotarla, hacerle perspectiva, absolutamente todo. Vamos a mirar esta que es la de la perspectiva, que es bastante interesante. Miren cómo se ve la perspectiva. ¿Ven? Entonces, en muchas ocasiones a uno una fotografía le queda torcida. Vamos a buscar una fotografía que nos haya quedado torcida, para que les pueda explicar un poquito mejor la parte de Snapseed. A ver. Yo tengo muchas fotografías acá. Esta. ¿Listo? Bien. Esta es, para los que no la conocen, la Casa de las Aguas, donde está Artesanías de Colombia. ¿Listo? Es una foto bastante bella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si alcanzan a notar que está torcida, ¿cómo nos damos cuenta que está torcida? Si ustedes comparan la parte de la línea de abajo, donde termina el suelo, se dan cuenta que está torcida. Entonces, ahí es donde yo empiezo a mover la perspectiva de la imagen, para poderla dejar lo más derecha posible. ¿Listo? Pues, esta opción no me está ayudando mucho. Vamos a ver qué otra herramienta tenemos. Tenemos por aquí... Espera, un segundo. Es que esto tiene tantas opciones. Miren, de ahí para allá puedo seguir bajando. Vamos a ver si... Detalles, balances... Rotar. Acá está. Listo. Bien. Entonces, con Rotar, vamos a girarla ligeramente. Eso, ahí. Alcanzan a ver la columna, vino tinto, que le está pasando una línea por encima, está al lado derecho. ¿Aquí la alcanzan a ver todos? ¿No se escriben? ¿Sí? Como para que la vayan viendo, que no se me duerman. Sí, dice, no hay sonido, sí, por favor, que está quedando alucinado por ratos. Pero sí la están viendo. Sí. Ah, bueno, listo. Bien. Se nota. Entonces, aquí ya cuadré mi imagen. Ahora sí la imagen se ve diferente. ¿Qué es lo interesante de Snapseed? Que ustedes dejan presionado, me muestra la imagen como estaba antes. Entonces, vamos a hacerle más cambios. Listo. Entonces, ahora vamos a tomar perfeccionamiento de imagen y, miren, otras nos vuelven a aparecer. Brillo. Entonces, ya sabemos cuál es el brillo. ¿Listo? Miren, entonces, le vamos a sumar un poquito de brillo. Le vamos a sumar un poquito de contraste. Pero todavía está un poquito pálida. Aquí le manejan una parte de ambiente. Mírenla. Si ven las sombras, las sombras aumentan. ¿Listo? Calidez. Cuando yo quiero. Ay, no. Que la foto sea o más cálida o no. Vamos a imaginarnos que estamos como en verano. Entonces, la imagen tiene que estar como un poquito naranja. Sombras. ¿Listo? Ambiente. Bien. Ahora, miren, seguimos viendo. Yo siento que me hace falta un poquito de color verde. Entonces, vamos a buscar algo que diga color. No lo veo por acá. A ver, detalles, curvas blancos. Lo que les digo, estas aplicaciones son tan gigantes que ustedes tienen que cacharrerlas un montón. No, esta no es. A ver, herramientas de color. Color, 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 color. No veo acá. Balance blancos, curvas, perfeccionamiento de imagen, expandir, corrector. Permítanme todos un segundito que no la encuentro. Bueno, vamos haciendo la siguiente parte. Listo. Bien. Entonces, ahora aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacernos un texto bien bonito. Aquí vamos entonces. Si se dan cuenta, aquí yo lo que hice dentro de las herramientas fue tomar la parte de texto y ver una de las opciones que está en la parte inferior. Listo. Tenemos que presionar dos veces, ahí dice, para poder cambiar el texto. Pero no me está dejando. Bueno, mientras yo trato de cambiar acá el texto, Gaby, tenemos alguna pregunta mientras que... Bueno, tenemos algunos comentarios. Ah, bueno. Anderson Freyfe, perdón si pronuncio mal tu apellido, Anderson, nos dice, esa opción es muy útil cuando hacemos fotos en cenital. Muchas veces nos salen tortidas. Exacto. Eh, nos dice... Espera, no te interrumpo. Cuando hablamos de cenital, es el ángulo de la fotografía y es como cuando ustedes están en un décimo piso y ven hacia abajo. Eso, bien, bien, bien hacia abajo, eso sería la opción de cenital. Bueno, también, Anderson nos dice, en el Snapseed no es muy recomendable usar la opción del filtro HDRL, pues esto granula el objeto sujeto. Listo, muchas gracias. Otra pregunta. Esta es una pregunta. Angie Lorena Sánchez, ¿qué tan conveniente es usar los filtros de forma generalizada para todas las fotos y tener un filtro homogéneo? ¿Teniendo en cuenta que el producto artesanal que manejo puede ser multicolor de utilizar un filtro, puede variar esos colores? Sí, claro. Lo que tú puedes hacer es que puedes hacer una planificación de diferentes colores. Entonces, digamos, tú buscas una escala cromática, te la voy a mostrar por acá, en Google, bueno, buscan escala cromática o círculo cromático, es más fácil, círculo cromático, ahí aparece. Entonces, lo que tú puedes hacer es hacer como una estrategia. Entonces, digamos, mira, tomas tu círculo cromático y te haces unas imágenes amarillas, unas imágenes naranjas, unas rojas, unas violetas, unas aguamarina y unas verde. Y cuando las vayas publicando, pues, al principio se van a ver muy bonitas y al final se van a ver mucho más interesantes porque vas a manejar una escala de colores. Entonces, en realidad, los filtros son muy interesantes. Lo que no hay que hacer es abusar de los filtros, de subirles los colores o las intensidades demasiado. Bueno, tenemos otra pregunta y la hace Carlos Montenegro. Dice Camilo, ¿en el sector de las artesanías debemos preferir mantener los colores y fortalecerlos o es una camisa de color? No, para nada, para nada. No, no, debe ser una camisa de fuerza porque, pues, la idea es que ustedes puedan entrar a desarrollar muchas más opciones. Digamos, en el sector artesanal lo que más prima es el color. Las artesanías colombianas tienen la característica de que son muy coloridas y hasta la misma joyería tiende a ser colorida cuando las hacen en plata o en oro y les colocan apliques o les hacen apliques de otros colores. Entonces, en realidad, hacerle color lo saca de lo que hace todo el mundo. Y eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Que todo el mundo utiliza, ¿qué? Cartulina blanca, cartulina negra, fondo. ¿Qué hicimos hace ocho días? Entonces, rompimos el esquema con cartulina naranja, cartulina azul. Ya se rompió el esquema. Y si no, pues, pueden entrar a la TV y ven ese webinar y ahí se darán cuenta que el color también queda perfecto. Y utilizamos artesanías, sombreros y de todo y no hubo ningún inconveniente para el color. Perfecto, bueno, me están preguntando varias personas que si nos puedes recontar el nombre de la aplicación que estás utilizando en este momento. En este momento estoy utilizando, espérame que escribe artesanos. Listo, las aguas, la casa de los artesanos. Listo, bien. Permítanme un segundito por aquí, que tengo como mejor lector. Listo, bien. Esta se llama Snapseed. Espérense, le doy a guardar acá. Las aguas, la casa de los artesanos. Si se dan cuenta, aquí ya estamos teniendo una imagen un poco diferente. No, es que no, es que a mí una vez me dijeron que yo no le podía poner texto sobre la imagen. ¿Quién lo dijo? Miles de campañas publicitarias, imagen stock, pueden dar fe de que todas las opciones en cuanto a imagen son válidas. Siempre y cuando no se abuse y tengan un objetivo creativo claro. Digamos, ustedes pueden colocar esta, casa de las aguas, la casa de los artesanos en Instagram. Y detrás de ella, otras tres imágenes en las cuales ustedes puedan desarrollar la parte en otras fotografías. Entonces, ellas hacen un pool de imágenes en Instagram y ya su publicación se vuelve aún más interesante. Bien. Listo, dentro de las herramientas. Tenemos muchísimas, muchísimas opciones. Miren, selectivo, que es para seleccionar un solo color, contraste, la opción que nos decía nuestro asistente que es la de HDR, que eso se llama alto rango dinámico, que sencillamente es que exalta mucho los colores. Y ahí es donde yo digo que el exceso de filtro no es tan bueno. ¿Listo? Bien. Bien. ¿Listo? Y aquí las vamos a guardar. Ahí no. Exportar. Guardar. Y quedó nuestra fotografía guardada. Listo. Entonces, aquí también, miren. Permitir que el Napsid modifique esta foto. Entonces, no permitir o modificar. Listo. La vamos a dar modificar. Nos vamos a ir a nuestra. Aquí está. A nuestras fotos. Y nos debe aparecer por aquí. Mirenla. Acá está. ¿Listo? Entonces, las aguas, la casa de los artesanos. La casa de los artesanos. ¿Listo? Es una opción válida. No. Así es. No. 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 ¡Gracias!